bienvenidos a cocinando y más ahora en este vídeo vamos a preparar una rica deliciosa y jugositas chuletas de cerdo aquí les traigo yo el secretito para que estas chuletas de cerdo les quede bien jugosita ya que sabemos que la chuleta de cerdo es una carne bastante seca pero con este secretito que yo les traigo les aseguro que les van a quedar así jugosita y suavecita quédense porque vamos a comenzar y vamos a ir de partes en pasos tengo un galón de agua y vamos a agregar media taza de azúcar del azúcar que ustedes quieran puede ser morena blanca media taza también de sal ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover vamos a mezclar muy bien recuerden y les repito un galón de agua media taza de sal media taza de azúcar movemos y vamos a agregar ahí en esta fusión de agua vamos a agregar las chuletas las vamos a dejar alrededor de unas dos o tres horas en el refrigerador que reposen ahí en esta en esta agua que hemos hecho con azúcar y sal les aseguro que no les va a quedar ni salado ni dulce para nada si quieren también puedes agregar ajo en polvo cebolla en polvo etcétera y bien aquí ahora ya pasaron tres horas yo las he sacado déjenme decirles esto no lo grabé porque no quiero hacer largo el vídeo cuando ustedes saquen las chuletas de la fusión de agua hay que enjuagar las muy muy bien con agua fría las vamos a enjuagar con agua fría y enseguida las vamos a secar con un papel toalla la secamos muy muy bien yo está ya las había secado pero pues les estoy mostrando verdad recuerden de enjuagar las con agua fría y secarlas ahora aquí les muestro lo que yo voy a estar utilizando para marinar las aceite ajo en polvo comino también en polvo vamos a utilizar cebolla en polvo y lo que tengo verdad también enseguida esto se llama lemon pepper es pimienta con un limón si no lo consiguen pueden usar solamente sal y pimienta también o lo que ustedes quieran pueden utilizar y aquí también le voy a mostrar yo siempre me gusta utilizar el sazón con culantro y achiote porque le aporta un saborcito y un color si no tienen también pueden utilizar paprika aquí está o achiote también miren esta es la paprika y no pasa nada y pueden agregar también los ingredientes verdad que ustedes quieran para para marinar para sazonar le voy a estar mostrando 22 dos formas o dos ideas cómo pueden hacer bueno para empezar aquí hay aceite en spray si no tienen este aceite en spray no importa pueden utilizar el que ustedes quieran con una brocha con una mano con una cuchara con lo que se les haga más fácil les voy a mostrar esta es la primera pues forma o manera le agregamos el spray el aceite y enseguida comenzamos a agregar todos los ingredientes déjenme decirles que hay dos grupos de personas uno que le gusta hacerlo de esta manera uno por uno agregando la verdad un lado después el otro y pues estamos el otro grupo de personas que nos gusta agregar todos los ingredientes en un recipiente grande en un bol como decimos en mi país en un guacal verdad y hacemos todo todo la mezcla y después ahí los pues los ponemos ahí a que nada en ahí verdad las chuletas y con nuestras manos limpias ahí comenzamos a marinar pero bueno déjenme mostrarles esta es una manera lo hacemos así de esta manera como les digo uno por uno un lado primero nos aseguramos que quede bien 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 saturado y miren así con paciencia con cuidado con amor con cariño porque siempre la cocina a la hora de cocinar con mucho amor con mucho cariño los alimentos la comida y ahí está falta el otro lado claro está pero déjenme les sigo mostrando la otra manera verdad como les estaba diciendo aquí tengo este recipiente tiene aceite verdad el aceite que ustedes quieran aceite vegetal aceite de oliva de aguacate del que ustedes quieran y pues comenzamos a mezclar todos los ingredientes como les dije anteriormente los ingredientes que ustedes quieran también pueden utilizar y enseguida lo que vamos a hacer verdad comenzamos a mezclar con una cuchara movemos muy bien y listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a yo hice un poquito para enseñarles también verdad pueden hacerlo en un recipiente más grande el otro lado de las chuletas que les faltaba ahí vamos a comenzar miren con una cuchara si tienen una brocha mucho que mejor una brocha o con la misma mano también si tienen un recipiente más grande ahí nomás verdad se dejan caer las chuletas y se comienzan a revolver a mezclar con la mano limpia verdad recuerden que nuestras manos les da sabor a nuestras comidas y luego lo vamos a dejar reposar aproximadamente unas dos horitas ahí verdad con el marinado y vamos a la estufa ahora sí cacerola sartén como ustedes le llamen fuego encendido le ponemos un poquito de aceite en esta ocasión verdad yo estoy utilizando le voy a poner spray le ponemos un poquito y si no tienen una cacerola como la que yo estoy utilizando no se preocupen pueden utilizar la que ustedes quieran la que tengan ahí a la mano pero si tienen una de estas pues adelante verdad esta me gusta porque porque le deja verdad así bien bonita marcada las rayitas como los cuadritos si nosotros buscamos manera como hacerlo y listo ahora sí comenzamos agregamos ponemos la primera chuleta y vamos a dejar unos 3 minutos 2-3 minutos y ahora lo voy a girar al otro lado esto es para tratar la manera que le queden esas marcas bonitas de la cacerola de este sartén que yo estoy utilizando lo vamos a hacer a un ladito y pues vamos a poner el otro verdad igual y a cada lado aproximadamente dependiendo verdad el gruesor que tiene la chuleta hay unas que son mucho más gruesas unas que son más delgadas y miren qué bonito qué belleza qué chulada de verdad que unos tres minutos a cada lado 3 yo considero que las que yo estoy utilizando no están muy gruesas no están muy delgadas unos tres o cuatro minutos a cada lado más que suficiente fuego medio verdad y miren también así verdad los lados también a los lados también hay que ponerlo para que también a los lados tenga un colorcito bonito que se cocine todo parejito y ahí está ahora sí miren ya está listo está perfecta jugosita esta chuleta ahorita van a ver les voy a mostrar anímense prepárenlo y me cuentan esto se puede hacer en pollo en pavo en toda carne ya está listo y vamos a lo siguiente y ahora sí aquí viene lo bueno verdad vamos a ver cómo nos ha quedado esta chuleta de cerdo les voy a mostrar ustedes saben que la carne de cerdo normalmente más la parte de las chuletas son en una carne bastante seca pero con esta fusión de agua que yo les estoy dando les aseguro que nunca más van a volver a comer una chuleta seca miren está jugosita de verdad que está suavecita miren aquí le voy a mostrar para que vean miren de verdad que es una maravilla es algo súper súper fácil económico y la verdad que vale la pena vale la pena hacerlo porque se van a comer una chuleta muy pero muy jugosa miren aquí tengo otra voy a partir otra para mostrarles también para que puedan ver que lo que les estoy diciendo es cierto aquí está espero que la cámara pueda pueda verdad dar una buena una buena captura para que puedan ver que está pero riquísimo está de chuparse los dedos de verdad de verdad y así que mi gente esto es todo por hoy espero que sea muy útil verdad anímense prepárenlo y me cuentan y como siempre yo lo voy a seguir viendo hasta el próximo vídeo cuídense mucho cuidémonos mucho y no olviden si no se han suscrito suscríbanse y activen la campanita para que reciban notificaciones compartan este vídeo con amigos familia en sus redes sociales y los veo hasta la próxima que dios nos bendiga todos bendiciones para todos cuídense mucho bye bye chao chao